Vicentín le debe al banco, es verdad, 18.600 millones de pesos. Así es. Déjame que... Espera, dos preguntas para unirnos en tema. De esos 18.600 millones de pesos, ¿cuántos el banco se los otorgó en el año 2019? Todos, pero por eso, déjame que te explique cómo funciona el mecanismo de financiamiento. Tercera pregunta, pobre Tom Bolino, vos estás acostumbrado. Tercera pregunta, de esos 18.600 millones de pesos, ¿cuántos fueron otorgados después del 12 de agosto del 2019? Y más o menos 240 millones de dólares, por eso... Ah, poco. De dólares. Ah, de dólares, que sería, pasámelo a pesos. Prácticamente la totalidad del crédito. O sea, la totalidad del crédito que el Banco Nación le otorgó a Vicentín fue después que se sabía que Mauricio Macri había perdido las PASO con Alberto Fernández. A ver, es importante entender... No más preguntas. No, es que es un...